¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y es un vídeo muy loco, o sea, es una auténtica locura lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Yo ya lo sabía desde hace tres días, no más, y estaba como loco por poder enseñaros. Solo os puedo decir que es increíble. O sea, me parece de lo mejor que han sacado en cualquier cosa de Supercell, pero en años. Como podéis ver por aquí, Clash Royale ha puesto la bandera de Canadá, la bandera de Singapur y la bandera de Chile, un signo señalando, y un PC. Si no hubiesen puesto nada podríamos decir, ¿qué me estás diciendo con esto? Pero lo dicen bien claro, aquí lo podéis ver. Por primera vez en la historia, Clash of Clans y Clash Royale van a venir oficialmente a PC a través de Google Play Games. Como parte de Google Play Games beta, como parte de la celebración de Google Play Games. Perdona, es que los ingleses escriben al revés que nosotros, ellos escriben el final primero y nosotros al revés. Entonces, vamos a lanzar poco a poco un soft launch, es cuando lanzan algo, pero lo lanzan en algunos sitios para ver si funciona. Pero es muy revelador que han decidido hacerlo en Canadá, que lo hacen siempre, en Singapur, que también lo hacen siempre, y en Chile. Ojo amigos chilenos que estéis viendo este vídeo. ¿Por qué en Chile? Para ver cómo funciona en Latinoamérica. Puedes encontrar más aquí, es decir, aquí. Clash of Clans y Clash Royale van a venir a Google Play Games. Primero de todo esto diréis, vale, ¿qué es Google Play Games? Google Play Games es esta plataforma de aquí. Disfruta de juegos para móviles en tu PC. Está en beta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo ahora tengo que descubrir, bueno, descubrir no, estoy haciéndolo ya, pero voy a tardar un rato. Cómo poner mi ubicación en Canadá, o en Chile, o en Singapur, para jugar a Clash Royale en el ordenador. Y cuando lo consiga, abriré directo, jugando a Clash Royale en el ordenador. Y os subiré un vídeo jugando a Clash Royale en el ordenador. Por lo que dice aquí Supercell, que esto es muy importante, dices, bueno, ¿qué tiene esto de bueno? Bueno, primero, la base de jugadores va a crecer, porque hay mucha gente que no juega móvil porque no le gustan los juegos móviles, que pueden jugar Clash Royale en PC. Típico streamer, yo que sé, de LOL, o típica gente que juega LOL, que tiene que esperar colas de 6 minutos, con Clash Royale abierto en el ordenador, partidas. Clash of Clans, lo mismo, es decir, más gente jugando al juego. Pero no solo eso, hay dos juegos ahora mismo que van a estar disponibles, solo Clash Royale y Clash of Clans. Lo siento, The Brawl Stars no se sabe nada de momento. Nuestro sueño es crear increíbles juegos que mucha más gente pueda jugar a lo largo de los años y que se acuerden. Ahora, por primera vez, lo he traducido un poco así a SA, pero bueno, ¿me entendéis? Vamos a soportear oficialmente dos juegos en PC. Esperemos que este cambio traiga a los juegos de Clash, más jugadores, como he dicho yo, y más maneras de jugar. Importante, estos lanzamientos a través de Google Play Games van a soportar los controles de ratón, gráficos optimizados y mejores capacidades finales, no lo sé. Clash of Clans y Clash Royale serán lanzados globales en PC pronto. Stay tuned. Es decir, que es posible que incluso este mes o el mes que viene, por eso parece que cuando dice que va a salir algo pronto, se refiere a pronto, de verdad. Estoy malo, lo noto, el coronavirus me está afectando en la voz. Pero se viene algo y se viene algo dentro de muy poco. Entonces, este es un primer vídeo informativo, ya sabéis que soy vuestro informador de confianza. Cualquier cosa que saque Supercell nueva, os vais a enterar primero por mí, siento decirlo, pero es así. Nada, a ver, hay mucha gente que sube contenido oficial del Supercell, pero intento subirlo lo más pronto posible. Este vídeo, directo al horno, se está subiendo ya. Ahora mismo, lo vais a tener en cinco minutos. Voy a ponerme ya a descargar Clash Royale en PC y a ver si no me quedo afónico antes de ello, porque el coronavirus me está matando, no literalmente, pero casi. Así que chicos, estoy muy hypeado, este mes se venían cositas interesantes, lo dijo por Twitter, esta era una de ellas y aún quedan más. Os quiero, os adoro, os compro el loro, suscribiros, código WIZAC. Todo el mundo atento, nos vemos en el siguiente y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!